Buenas noches y muchas gracias a todos por venir hasta aquí esta noche. Muchas gracias también a todos los transportes que han hecho posible que vengáis hasta aquí. Ya sé que algunos habéis venido andando, otros en coche, otros en autobús, otros en tren, ya lo mismo. El caso es que yo tengo una pregunta que haceros con Google es principiante. ¿Os han dejado vuestros padres conducir el coche? Sí, porque es que a mí es normal que me dejen conducir el autobús. Es que no lo es cierto. Es un tema que me trae por la calle de la verdura. ¿Pero qué les pasa conmigo? Si es que soy una persona normal, ¿por qué no me dejan conducir el coche? El otro día iba con mi padre y le pedí que me dejase llevar el coche un rato. Bueno, pues fíjate tú que me da que no le hizo mucha gracia. Llámalo intuición, llámalo la cara que puso, llámalo que se me tiró del coche en marcha. De verdad, lo que le cuesta a este hombre es soltar las llaves. Que me la trae, pero me la trae. Así, como con miedo. Y yo le digo, claro, raya que hombre, siéntate ahí, de copiloto. Total, que el hombre se me sienta. Se me sienta, pero así, como con angustia. Te digo yo, pero chicos, relájate y agárrate a las aestas que ponen los concesionarios, porque saben que vas a ir ahí sentado. Chicos, relájate, es que parece que va todo el viaje que te están sacando una bala. Bueno, venga, vamos. Bueno, ¿cuál era el acelerado? Es que el loco hombre que es quien no disfruta de pieza. Voy a meter primera. Cuida, 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 cuida. Voy a cambiarme de camino. Voy a adelantar a un camión. Madre mía. Me dijo frena, frena del camión, porque es que mi padre ya se había desmayado en un cobrado. Y el otro hombre, mira, iba a meter al intermitente, y al pechero, una cosa que a todo el mundo le puede pasar. Me dice, ¿pero qué haces, loco? Digo, ¿loco? ¿Me están llamando a mi loco? Pues mira, pues ahora no abro los ojos hasta que no lo retiréis. Hombre, yo ya no le vuelvo a pedir el coche. Bueno, que no se puede decir que este agua no me veré y este coche no conduciré. Igual cuando salga del taller se lo vuelvo a pedir. Los que no tienen ningún problema con esto son la Asociación de Mujeres, que nos trae una hojurri de canciones que está finísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!